Y quiero ir, quiero llorar, quedarme aquí, echarme alta, romperlo todo y empezar Yo te digo adiós y sin volver la vista atrás, ir despacio a la mañana con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar, otra duerme junto a ti Y se lleva lo que a ver, sin pensar Y mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Como siempre Con otra ocupa mi lugar, quisiera llorar y gritar porque todo, todo lo perdí Otra ocupa mi lugar, chupo la ropa, te recuerdo así, poderse olvidar Música 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 Música